Nuestro siguiente invitado, Leonardo Gómez Berniga, ha hecho una investigación a propósito de qué hicieron los candidatos municipales del Paraguay en el 2021 entre candidatos a la Intendencia y candidatos al Consejo Municipal, utilizando como herramienta la poderosa red social Facebook. Leonardo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a toda la audiencia de MEGA TV y bueno, muchísimas gracias por la invitación desde ya. Leonardo, contanos un poquito a propósito de esta investigación, por supuesto que había antecedentes importantes, todas las acusaciones que se hizo a la campaña de Trump, al proceso de las elecciones que ganó Donald Trump compitiendo contra Hillary Clinton, la supuesta incidencia de los servicios de inteligencia rusos creando perfiles falsos, en fin, las vulnerabilidades que expresó el sistema en aquella oportunidad y que puso interrogantes interesantes con respecto a Facebook y su utilización con fines políticos. Contanos un poquito, así, grosso modo, la experiencia y el resultado. Bueno, antes que nada, con esto que decís, creo que es un buen disparador. La ciudadanía tiene que preguntarse qué pasa en las redes sociales cuando estamos hablando de una construcción democrática, ¿no? Cuando hablamos de que ahí opinamos, compartimos nuestra opinión política y también recibimos anuncios por parte de candidatos que esperan nuestros votos para el día de las elecciones. Estos cambios no solamente se están dando en Paraguay, sino en todo el mundo, obligan a que las plataformas de redes sociales transparenten, por un lado, sus políticas de regulación en base al relacionamiento con políticos, pero también así, puntualmente, lo que respecta a gasto electoral. Nosotros vimos que en Paraguay esta discusión está muy candente, sobre todo por la amenaza que implica el crimen organizado, el lavado de dinero y los grandes temas que pueden afectar el financiamiento político. Sabemos que las elecciones son un momento muy sensible que tenemos que precautelar. Bueno, desde TEDIC impulsamos esta investigación pionera Paraguay, es la primera que analiza el gasto electoral en redes sociales, y lo hicimos a partir de dos fuentes de información importantes. Una es la de Facebook, desde marzo del 2021, a nivel regional, Facebook transparente, no para todos los países, para algunos países, las bases de datos de gasto electoral, de cuentas que realizan anuncios electorales, anuncios con temas políticos o de elecciones. Y bueno, esto obliga a las empresas que están pautando en redes sociales, que están poniendo plata en redes sociales, a tener que registrar el nombre de la autoridad responsable de esos anuncios, un número de contacto, y también poder mapear qué anuncios se hicieron, qué tipo de contenido hubo y qué volumen de gasto se destinó. Leonardo, esta es una zona gris de los procesos electorales, esto no está legislado, ¿no? ¿Hay una coma en la ley electoral que diga se puede invertir de esta manera, en estos plazos, en estos montos? No, 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 no. En Paraguay no está regulada la propaganda en redes sociales, y esto es lo que nosotros vemos con preocupación. ¿Qué significa no está regulada? Significa que si hay una violación al tiempo de propaganda electoral, que ya pasó, que ya podrán encontrar muchísimos artículos, inclusive en elecciones anteriores, donde se advierte que se difunden anuncios fuera del plazo de veda electoral. Bueno, eso por ejemplo en Paraguay no está regulado, entonces por ende no existen saludos. Leonardo, hay un antecedente interesante que no sé si logra conectar, que es la demanda que le hizo Alejandro Domínguez Wilson Smith al futbolista Chilaver por difamación. Y también está el tema de que se dijo, no se dijo en Paraguay, se dijo en internet, se dijo en una red social. Sin embargo, la defensa de Chilaver dice, discutamos qué es lo que se dijo y en qué contexto, pero discutamos en Buenos Aires. José Luis emitió esto de Buenos Aires, o sea, probablemente vamos camino a que se pueda intervenir estableciendo una jurisdiccionalidad de la emisión de los mensajes, porque es cierto lo que decís. La justicia electoral decía, bueno, esto está en internet, en algún lugar del mundo, no podemos ni controlar, ni castigar, ni perseguir. Vamos a mirar algunas de las placas y pedirte unos comentarios. Adelante compañeros con este tema de la propaganda en redes sociales. Monitoreo del gasto electoral en avisos de Facebook, Facebook Ads de las elecciones municipales 2021 en Asunción. Vamos a observar algunos de los cuadros. A ver cómo fue el tándem de los que finalmente resultaron electos. Luis Ferbernal en primer lugar, Turi Capelo en segundo lugar, Enrique Berni en tercer lugar, Augusto Wagner en cuarto lugar. Ahí estamos hablando del resultado electoral. Tendríamos que ir a algún siguiente cuadro expresando las inversiones. El siguiente, por favor, el tercero del que disponemos. A ver. El siguiente, el siguiente. Tenemos, no tenemos. A ver, chiquillos. ¿Tenemos uno más? Mientras tanto, si querés te comento un poco el contexto de las dos gráficas anteriores, ¿no? Nosotros nos interesaba, por un lado, estudiar el gasto de los 24 concejales a la Junta Municipal Electos titulares y analizar las siete candidaturas a la Intendencia de Asunción. Entendíamos que estos dos grupos de estudio eran particularmente importantes, primero porque uno analiza meramente candidaturas, incluso que no hayan ocupado un cargo, pero que sí tienen una comparación en votos recibidos individuales y, por otro lado, un informe de gasto, tanto a Lona Fil, que es a la justicia electoral, y a Facebook. Y por el otro lado teníamos el tema de, bueno, en el caso particular de la Junta Municipal, donde el voto preferencial fue la gran sorpresa con este nuevo cambio del proceso electoral y nosotros tratábamos de hacer una asimilación meramente referencial. Entendemos que esto no es un estudio exploratorio, no profundizado, digamos, en la instrumentación electoral, sino más bien una comparación de cuánto gastó el candidato que más votos recibió en anuncios en Facebook, por ejemplo. ¿Y qué proporción existe entre los votos? Leonardo, en el cuadro que estamos observando, dice, el concejal Álvaro Grau de Patria Querida fue el candidato a la Junta Municipal que más ha gastado en Facebook. Más de 45 millones de oraníes por encima de otras candidaturas. ¿Esto tiene que ver con un sesgo generacional también, con el nivel de influencia que creen estos candidatos o sus bases partidarias en el impacto y la influencia que tienen las redes sociales sobre la conducta electoral de los ciudadanos? Mira, Quique, realmente no va tanto por la cuestión generacional, por una cuestión particular. Por ejemplo, Pablo Callizo, que fue el concejal más votado de Patria Querida, gastó mucho menos, gastó aproximadamente 11 millones, con relación a Álvaro Grau, que gastó 40. Por poner un ejemplo, Luis Ferbernal, que podríamos categorizar en un rango de juventud, prácticamente no registró gastos electorales, pero bien ha sido un partido tradicional que de por sí tracciona estructura tradicional y recursos tradicionales también en movilización. Entonces, lo que sí nosotros encontrábamos son quizás dos cuestiones importantes. Una que es el tercer sector, ni siquiera iría al PLRA, sino el tercer sector, el que más invierte en redes sociales para las campañas electorales, o por lo menos lo que pudimos ver. El segundo hallazgo que aparece como importante es, bueno, dentro de los que se candidatan, el que más invirtió ciertamente es Álvaro Grau, pero no solamente invirtió en volumen de gastos, sino también invirtió en cantidad de anuncios. Nosotros, justamente cuando mencionabas al inicio esto del fenómeno Trump, el conflicto de Cambridge Analytica y todas estas cuestiones, ponen en discusión la microsegmentación, que es un tema novísimo en Paraguay, en temas de conversación, pero que nosotros lo ponemos sobre la mesa con profunda preocupación. En el mundo se está hablando de la microsegmentación, acá a nivel corporativo se recontrautiliza, las marcas lo utilizan, pero sí tenemos una preocupación importante cuando se tratan de elecciones, porque es una amenaza para la creación de sesgos y polarización política en momentos sensibles. Por otro lado, esto implica que hay un gasto electoral detrás para que estos anuncios se difundan, porque no necesariamente a veces está vinculado con publicaciones orgánicas, sino que se pone plata para poder segmentar, y esos anuncios tienen un costo. Y lo tercero es la disposición de las bases de datos. En Paraguay no tenemos una regulación y una ley de protección integral de datos personales, entonces significa que los datos de Quique, que le gusta comer en tal lugar, que es usuario de tal cuestión, que es afiliado o no a tal partido, todo eso puede estar a disposición de un político para generar sesgos o anuncios intencionalmente sesgados. Leonardo, te agradezco mucho esto que vamos a tomar como una especie de canapé inicial de una conversación que merece ser profundizada en una siguiente ocasión, contando con tu buena voluntad. Muchísimas gracias y buenas noches. Con mucho gusto, Quique. Muchísimas gracias por la invitación y quedamos atentos desde que te diga cualquier otra oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!